El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías, que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo. El Kingo Táchira, de la lotería del Táchira, inversiones el gran sol, de José Gregorio Gallardo, Carmen 2000, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinti y veintiuno. El imperio de la suerte de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinti y veintiuno. Me salvé del popular Gocho, en la vía Duaca, la clave punto con, carrera veintitrés con calle doce. El gran ganador dos mil siete de Israel Guedes, en la carrera treinta, entre veintiocho y veintinueve. For You, y su gran red de agencias, además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto, de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres, y treinta y cuatro, en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Gene Pesca, de Mino Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis. El trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Es por Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias. Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece. La bola loca, el juego de la Lotería del Zulia. El carrusel millonario, para ganar en los animalitos. El carrusel millonario, de la Lotería Internacional de Margarita. Comunícate al 0424-816-5283, y a trabajar y a jugar en el carrusel millonario. Estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes, el mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora y todo el sistema electrónico, completamente gratis. En Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al 0426-557-8156, por Movistar. 0424-502-5666, comercializadora Barrios. La Lotería del Zulia, puso a la gente muy loca. Con este juego, señores, llamado La Bola Noca. Cinco bolitas más una, y llevas el premio mayor. Quinientos mil pa' tu casa, pa' tu familia, pa' que lo pases de lo mejor. La Bola, puyalo, La Bola Loca. Un juego que es para todos, a ti juega el que le provoca. La Bola, la Bola Loca. Escucha. Y tienes más chance de ganar, oye, si te toca, te toca. ¡Eh! Juega, juega, juega. ¡Eh! Pero juega y baila. Ja, ja, ja. La Bola, puyalo, cántalo otra vez. La Bola Loca. Otra Bola, la Bola Loca. ¿Te gustan los animalitos, pero no sabes cómo jugar el carrusel millonario? Tranquilo, yo te voy a explicar una a una las formas de cómo jugar. Forma 1. Juega un animalito por la extracción A o B y gana 35 veces tu inversión. Si lo tuyo son las dupletas, entonces juega carrusel combinado. Juega dos animalitos, uno por la extracción A, otro por la extracción B y gana 1,300 veces tu inversión. Y a ti, que te guste el horóscopo, tu juego debe ser el carrusel zodiacal. Juega un animalito por la extracción A o B, más un signo zodiacal y gana 346 veces tu inversión. Si lo tuyo son las dupletas, entonces tu juego es el carrusel millonario. Juega dos animalitos, uno por la extracción A, otro por la extracción B, más un signo zodiacal y gana 16,590 veces tu inversión. Llegó el momento de cambiar tu vida, llegó el momento de que te montes en el carrusel millonario. Resultados de los animalitos. Sorteos del martes, carrusel millonario a las 9 de la mañana en el A el Perico, en el B el Perico con el signo Virgo. A las 10 en el A el Ratón, en el B el Pavo con Pisces. A las 11 en el A el Avestruz, en el B el Gato con Capricornio. A las 12 en el A el Caimán, en el B la Gallina con Tauro. A la 1 en el A el Zamuro, en el B el Carnero con Aries. A las 2 en el A el Perro, en el B el Chiguire con Virgo. A las 4 de la tarde, en el A la Cucaracha, en el B la Paloma con Virgo. A las 5 en el A el Oso, en el B el Hipopótamo con Leo. A las 6 en el A la Culebra, en el B el Caballo con Capricornio. A las 7 en el A el Elefante, en el B el Burro con Escorpio. Loto activo a las 9 de la mañana el Cerdo, a las 10 el Carnero, a las 11 el Camello, a las 12 la Jirafa, a la 1 el Burro, a las 2 el Oso, a las 3 el Chivo, a las 4 el Caimán, a las 5 la Ardilla, y a las 6 la Vaca, y a las 7 el Zorro, la Granjita, a las 8 de la mañana el Zamuro, a las 9 el Caballo, a las 10 la Ardilla, a las 11 el Elefante, a las 12 el Chivo, a la 1 el Caimán, a las 2 el Oso, a las 3 el Cerdo, a las 4 el Gato, a las 5 el Venado, a las 6 la Vaca, y a las 7 repitió la Vaca. Publicidad Ya puedes seguir a comprar tu Kingo Kingo, el juego rey de tu Lotería del Táchira Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas Este 14 de Enero Corona con tu ticket color verde oscuro En el Bingo de Kingo, gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita Y raspando la roleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo, allí mismo, sin esperar sorteo Gana con tu ticket de Kingo, el juego rey Martín Barradas, el popular Martín Valiente, le brinda a las agencias de loterías la atención que usted necesita para funcionar y vender triples, terminales, animalitos, parley y todo tipo de deporte Trabajando a nivel nacional, seriedad y responsabilidad te brinda Martín Valiente, ubícalo por el 0414-513-4510 en Barquisimeto, Estado Lara y a nivel nacional Resultados de las Loterías Sorteos del día martes Samorano al mediodía 903-350 Capricornio En la tarde 213-180 Cáncer En la noche 945-587 Tauro Zuli al mediodía 526-313-694 Tauro En la tarde 228-836-187 Leo En la noche 018-825-763 Sagitario Caracas al mediodía 257-344-190 Aries En la tarde 790-520-461 Leo En la noche 254-200-419 Leo Caliente al mediodía 317-746-836 Libra En la tarde 857-768-411 Aries En la noche 479-436-968 Cáncer Chance al mediodía 760-638-294 Libra En la tarde 698-861-750 Capricornio En la noche 293-546-658 Publicidad Triple Gordo está más gordo que nunca El ticket color azul por el mismo precio Viene con carros, camionetas y camiones Juega y gana 500 mil dólares Un vehículo y una camioneta Juega Triple Gordo Y vive la emoción millonaria De lunes a viernes De seis y treinta a siete de la mañana El show de las loterías Con la mejor información en la lotería Además, invitados especiales Para toda Venezuela Continuamos llevándoles el show de las loterías Mi pueblo Sintonía total a nivel nacional Recuerda que el show de las loterías En YouTube Busca el show de las loterías Y no te queda tiempo de oírlo en vivo Escucha toda la información de última hora Como ocurrió ayer A través de Los Clavos del Travieso Daniel Por Radio Mundial RG.net A partir de las ocho de la mañana Ahí encuentras la información Hasta la noche Con los resultados en vivo de las loterías Los resultados de los animalitos Como el carrusel millonario La bola loca Y pare de contar Los grandes pronosticadores loteros Están, mi pueblo En el show de las loterías No pierda tiempo No dé ventaja Haga como hace mi amigo Pedro Suscríbete con el travieso Daniel 0412-534-7511 La suscripción Del travieso Daniel Lo de hoy Marullo Está todo listo Porque ayer Fue un arrase total En los animalitos El 17 En el carrusel millonario Se dio el 22 veces Señores Ahora viene lo bueno María Para comenzar la fiesta Del 2024 Les indicó el 658 Y salió directo Como el único triple Que les estaba dando María Directo en chance Donde le duele a Mavari A los banqueros Les indicó el 25 En los animalitos Salió el 25 Les indicó el 15 Salió el 15 El palillo Respondieron sus dos animalitos El 18 una vez Y dos veces El 16 Mi pueblo Respondió el 12 El abierto de este servidor El travieso Daniel Salió el 18 Que les estaba indicando El pollo Salió el 07 Que les indicó María Abierto En dos oportunidades En los triples De última hora Respondió El 149 En permuta Y salió el 18 Que fue el animalito De última hora Suscríbete ya 0412 534 7511 La suscripción Del travieso Daniel El saludo Y los buenos días De Johnny Rodríguez Bien Muchísimas gracias Gracias Mil gracias A Rodolfo Y a todo el equipo Ganador Del show De las loterías El show De las loterías Que bueno es El show De las loterías Claro que si Bueno Loto activo Ayer cobramos En el loto activo Con el 18 El burro A la Una 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 de la tarde El 18 El burro Anote para hoy Loto activo El 2 El caballo El 2 El caballo El 23 La cebra El 23 La cebra El 23 El 23 El 27 El perro El 27 El perro El 27 El perro El 27 El perro El perro Y el 31 La lapa El 31 La lapa El 31 La lapa El 31 El 31 La lapa De esos 4 Uno solito El más fuerte Con tripleta y todo Anotate Anotate 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Para recibir el animalito fuerte Y la tripleta Gran guita Ayer cobramos dos veces Ayer cobramos dos veces A la 9 de la mañana Con el 12 El caballo A las 3 de la tarde Con el 20 El cochino Anote para hoy Gran guita El 21 El gallo El 21 El gallo El gallo 25 El 31 En el 31 La lapa El 35 La lapa El 35 La lapa El 35 Le agrapo El 35 Le agrapo 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, para la suscripción, guacharo activo, 49, 54, 7, 1 y 7, 3, 49, 54, 7, 1 y 7, 3, pero de esos cuatro animalitos, uno solito es más fuerte para el guacharo activo, anótate, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, para la suscripción, por cierto, el miércoles de la semana pasada, cobramos en el guacharo activo con el único animalito fuerte que era el 70, el bisonte, pendiente hoy miércoles, pendiente hoy miércoles con ese animalito fuerte para el guacharo activo que paga y paga, paga y paga, paga bien, triple chance en línea, regalitos para ti, 92, 95 y 96, 92, 95, 96, 92, 95, 96, 92, 95, 96, triple chance, A y B, una de la tarde, hay que jugar sus terminales, recuerde que el terminal por un bolívar paga 60 bolívares, y hay que jugar triple, el triple por un bolívar paga 600 bolívares, para el que reciba los triples, una de la tarde, cuatro y treinta de la tarde y siete de la noche, anóptate, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, para la suscripción, Parle gratis, para ti, claro que sí, pero hasta las ocho de la mañana, para que lo sepa una vez, hasta las ocho de la mañana tiene chance, hasta las ocho de la mañana tiene chance de pedir tu Parle gratis, va a decir Parle NBA, NHL y fútbol mundial, el primero que te va a llegar tempranito es el del fútbol, el primer Parle que te va a llegar tempranito es el del fútbol, que por cierto, ayer, otra vez Parle ganador en el fútbol mundial, ayer, martes 2 de enero, le indicamos tres logros bien precisos, el Dunte United, a ganar más la alta, bueno, ganó tres goles a cero a la Alborá, le indicamos el Celtic de Escocia, a ganar más la alta, en más dos comasitos, ganó tres a cero al San Mirren, y le indicamos el ambos anotan de la Bergaventown, que hizo dos goles, y el Avertieri, que hizo un gol, ambos anotaron, cinco logros en total, pendiente, vas a enviar hasta las ocho de la mañana, tu nombre, la palabra pelota, y de qué parte me está escuchando, hasta las ocho de la mañana, vas a enviar ese mensaje por WhatsApp, al 0412-134-8604, al 0412-134-8604, Parle gratis para ti, salud y suerte para todos. Continuamos llevándoles el show, el show, el show, el show, el show de las loterías, mi pueblo, sintonía total en nombre de Sweet Home Lotería, para jugar y ganar Sweet Home Loterías, en la calle 60, entre 12 y 13, vamos a jugar el carrusel millonario, el que está de moda, vamos a jugar la bola loca, ahora con tres sorteos diarios, con la tripleta y la cuarteta, y el domingo, su sorteo, acostumbrado de 45 bolitas, donde usted escoge cinco, nada más, para ligar la suerte. Aquí estamos, a través del show de las loterías, por las grandes emisoras Anibal Nacional, búscanos en YouTube, y recuerda, el show de las loterías, matando la liga, porque a las 8 de la mañana, usted se va a encadenar, usted va a buscar Radio Mundial, rg.net, para que obtenga la valiosa información, para jugar y ganar en las loterías, el equipo grande del travieso Daniel, se dio el de María directo, 6-5-8, directo de María, para que respeten mi pueblo, 6-5-8 en chance, directo de María en la suscripción. En nuestra suscripción, la información de María, la información del palillo, la información de Gregorio Bonilla, la información del travieso Daniel, aquí en mi pueblo, usted la va a encontrar. Mi regalito abierto para hoy miércoles, 1-6-9, el 169 en mi pueblo, regalo abierto del travieso Daniel, y en los animalitos, vamos a indicarles el 28 y el 0-6, 0-6-28, regalos abiertos para hoy del travieso Daniel. Nos escucharemos a partir de las 8 de la mañana por Radio Mundial, rg.net, los clavos del travieso Daniel. Cierra el espacio, José Luis Santos, adelante chalanero. Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez. Venezuela, feliz miércoles, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan a nivel nacional, y también la gente que está en YouTube. Búscanos como el show de las loterías, suscríbete al canal, dale a la campanita para que al momento de subir nuestro programa en YouTube te llegue la notificación, y así podrás disfrutar de 365 días del año de la información del show de las loterías, porque en el show de las loterías se gana todos los días, ¿sabes por qué? Porque estamos los mejores pronosticadores de Venezuela. Es el único programa a nivel nacional que tiene los auténticos, los originales, los mejores pronosticadores de todos los tiempos para ganar en los animalitos, en los caballos, en los parley y en las loterías, están acá en el show de las loterías. Bueno, nosotros comenzamos ganando el año, abrimos, debutando, ganando tempranito en la granjita, Zamuro, 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 ahí estaba la información. Como cosa rara, esta estadística se la vamos a dar abierta, mire, números que salieron ayer por las dos loterías, el cochino, el oso, el caimán, la ardilla y la vaca, vayan anotando, cochino, oso, caimán, ardilla y vaca, salieron tanto en los autoactivos como en la granjita. Para hoy, para hoy, hay un animalito fuerte, un preciso tempranito en lotoactivo, pero el tercer animalito que le estoy dando a los suscriptores, tenga cuidado, si no lo mando a jugar de última hora como lo más fijo en lotoactivo. En la granjita está pareja la cosa, en la granjita, es más, déjenme, en la granjita les voy a colocar allí un animal, un animalito que fue dato y que todo el mundo ayer en la tarde aseguraba, era fortuna que le estaban jugando a este animalito en la granjita y no salió, salió oso, cochino, gato, venado, vaca y vaca. Pero esta vaca dos veces me indica a mí la opción que tengo de colocarlo como la primera opción. Así que jugamos un preciso, un animalito preciso en lotoactiva temprano y jugamos un dato de última hora de ayer que reviente hoy tempranito en la granjita. Esta tarde, el solo, solito, solo, como te gusta a ti Venezuela, como me gusta a mí y la información de Zulia que nos pela los miércoles y que buscamos los reales. Si usted todavía no se ha afiliado y usted quiere jugar animalitos, preciso, usted quiere jugar especiales, una sola lotería, un solo horario, un solo animalito, llame, suscríbase. Usted tiene la oportunidad estos 15 días de jugar a un precio solidario, a un precio supereconómico, llame, no se quede con el cupo, mira que la próxima semana reaparecen los caballos. ¿Quiere llamar? ¿Quiere ganar hoy en lotoactivos? ¿Quiere ganar en la granjita? ¿Quiere ganar en la lotería del Zulia que nos gusta un animalito? Un triple, perdón. Ahí lo tienen entonces. A marcar el 0414-348-0542 Llama, suscríbete y paga la suscripción a precio del 2023. 0414-348-0542 Caliente, 100 pies, burro, burro, 100 pies. Dato atrasado, mono, carnero, carnero, mono. Rompemanca, paloma, venado, venado, paloma, más vendido, ratón, tigre, tigre, ratón. La serie del 20 al 29, 23, 26 y 29, Morocho, 22, 9, 9, 9, 9, 22. ¿Quiere ganar hoy en Zulia? ¿Jugar fuerte? ¿Un solo triple? ¿Un solo terminal? ¿Una sola lotería? Llama para que te suscribas. Que tengan muy buenos días. Adelante, compañero. De lunes a viernes, de 6 y 30, 7 de la mañana, el show de las loterías, con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela.